Música Se ha coordinado con los profesionales del Centro de Salud Mental Comunitario Para que ellos también puedan brindar talleres psicológicos destinados a los padres de familia y a los niños De esta manera estamos fortaleciendo el trabajo que verdaderamente se quiere realizar con la comunidad ¿Es importante tener una buena salud mental? Claro, verdaderamente estamos en el año de la universalización de la salud Es por eso sumamente relevante, sumamente importante fortalecer la salud mental Lógicamente este trabajo no solamente depende de la familia Si no, también depende del trabajo de cada uno de los funcionarios Es por eso que la señora alcaldesa, la señora Aurora Ha estado apostando desde su primer año de gestión Para que en Chancay se pueda establecer, se pueda fundamentar O se puedan dar todas las posibilidades para que exista un centro de salud mental comunitario Y se ha logrado Estamos pues con un buen número de niños, estamos con un buen número de padres de familia Creo que durante toda esta semana vamos a tener un trabajo ardo En donde cada uno de los profesionales, cada uno de los psicólogos Va a brindar el taller destinado a los padres de familia y a los niños Que vienen participando en los talleres vacacionales En los talleres de vacaciones divertidas y productivas Actividades que se han estado realizando Las venimos haciendo desde el día de hoy 3 de febrero hasta la fecha del 19 de febrero Esto quiere decir, estas fechas son programadas Para las personas que han asistido a los talleres No, vacacionales Posteriormente también hemos realizado Las actividades con el grupo del CIAN Que son el grupo del CIAN y Pension 65 Estos son los grupos de adultos mayores También hemos tenido otras actividades Como las capacitaciones para los padres con niños de síndrome de Down Y también tenemos programada la campaña de salud mental Que se va a aperturar el día 17 de febrero ¿Para qué? Para los grupos más vulnerables Son actividades que a lo largo de este año Que se han venido realizando 2020 en los inicios Mi nombre es Rubi Pacheco Yo soy una de las psicólogas del Centro de Salud Comunitario Efectivamente nosotros, parte de nuestro trabajo Es trabajar con la comunidad Nosotros trabajamos de forma articulada Con la Municipalidad de Chancay En el cual brindamos capacitaciones Todo el enfoque, lo que es las recomendaciones Para crecer socialmente En lo que es una salud mental ideal Salud mental es totalmente indispensable Para nosotros poder crecer como sociedad O desarrollarnos nosotros como personas Las capacitaciones que se realizan a través de las vacaciones útiles Básicamente son dirigidas para los padres En lo que es el tema de pautas de crianza Una crianza adecuada Y también con los niños Para lo que hablar, lo que es el tema de autoestima Básicamente nosotros hacemos talleres según la etapa de vida Como son vacaciones útiles Le damos a los niños lo que es autoestima Comunicación asertiva, control de impulsos También hacemos talleres de lo que es, por ejemplo Metas y sueños Dependiendo mucho de la etapa de vida Y nosotros armamos nuestros temas Y en lo que nos dirigimos a los padres Pautas de crianza y crianza saludable Básicamente Anteriormente también se ha hecho talleres en otros sitios En los colegios Por ejemplo, en el colegio del puerto Nosotros hemos dado talleres de lo que es hiperactividad También damos talleres de lo que es el retraso mental También damos talleres a la identificación de niños autistas De niños con Asperger ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo convivir con ellos Entonces les enseñamos para que las personas que tengan esos diagnósticos En su entorno les damos una capacitación Con cualquier diagnóstico que padezcan Para que puedan crecer en un ambiente saludable Y no desencadenen otros problemas más adelante Y ahora que contamos con el Centro de Salud Mental en el puerto de Chancay Coméntenos en qué consiste El tema de salud mental, como le estaba diciendo Nosotros estamos Generalmente las personas piensan De que es solamente para las personas que están muy mal psicológicamente Cuando no es así Nosotros actuamos para abordar todos los problemas Y también trastornos Por ejemplo, las personas que tienen problemas de consumo de alcohol Están consumiendo alcohol Pierden la conciencia Estamos hablando ya de un problema Un padre que pierde sus impulsos Grita O está de repente golpeando a la mamá Es un problema de salud mental Una persona que está discutiendo constantemente con los demás vecinos También es un problema de salud mental Nosotros lo abordamos También cuando el niño ya comienza a tener que de repente Es muy retraído Es un problema de salud mental que también abordamos También cuando el niño es muy inquieto Muy activo También estamos hablando de un problema de salud mental Generalmente nosotros abordamos problemas y trastornos Efectivamente también veremos sintomatologías más graves Pero básicamente son esas cosas cotidianas Que nosotros ayudamos Pero a veces no creemos que estamos mal Pero la idea es que vengan con nosotros Recuerden que el centro de salud mental Atendemos solamente con DNI De forma gratuita Hasta la medicación es gratuita Solamente con el DNI Ya posteriormente será con las referencias Y acá con la licenciada Brenda Que se hará las exoneraciones con las personas que lo requieran Como trabajamos de la mano con la municipalidad Las exoneraciones van a ser mucho más intensas Pero la idea es que vayamos todos Trabajamos con grupos Trabajamos personas muy independientes También cuando personas sufren depresión Pierden de repente el trabajo O pierden la pareja O pierden una amistad Entran en una depresión También cuando los papás Todos los hijos ya hacen su vida Y los papás se quedan solos También entran en depresión Nosotros también nos abordamos a todos esos temas Básicamente en esos problemas que son Que tenemos que ayudarlos Muchas gracias Ahora vamos a entrevistar acá una amita Disculpe, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Danicella Dávila Grandes Agradecer a la señora Aurora Por esto que me han venido a enseñarnos Cómo criar a nuestros hijos Nada es todo, gracias Muy muchas gracias Acá entrevistamos a otra amita ¿Cuál es su nombre? Yadira Aranda Trujillo ¿Qué le parece los talleres y colegios Que se vienen realizando hoy? Muy buenos Muy buenos agradecer a la señora Aurora Dulanta ¿Usted cree que es muy importante? Claro Demasiado importante Porque nos ayuda para estar Con bienestar con nuestros hijos Muchas gracias